Música Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la Rueda de Prensa, que nos permitirá compartir con todos los presentes y quienes nos acompañan a través de una red de radio, televisión y plataformas digitales la evaluación a la fecha de las acciones realizadas en las provincias más afectadas por el huracán Fiona. Nos encontramos en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional este miércoles 21 de septiembre del año 2022. Iniciamos saludando a quienes componen nuestra mesa de honor, encabezada por el excelentísimo señor Luis Sabinader, presidente constitucional de la República. Señor Joel Santos, ministro de la Presidencia. Señor José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. También nos distingue con su presencia el señor Manuel Lara, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Señor Martín Robles, administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. Señor Wellington Arnoud, director general del INAPA. Señoras y señores, demás servidores de la Nación que nos distinguen con su presencia, miembros de la Prensa Nacional, gracias por acompañarnos. Damas y caballeros, de inmediato introducimos las palabras del excelentísimo señor Luis Sabinader, presidente constitucional de la República. Muchas gracias. Como ustedes saben, este es un proceso dinámico en el que estamos accionando inmediatamente sobre el terreno, que los datos sobre los daños y sobre las recuperaciones son cambiantes de cada minuto. y lo que queremos es, en el día de hoy, darle una información hasta el momento, hasta exactamente hoy, las 7 de la noche, y nuestra planificación de aquí hasta el domingo. Repito, estas son acciones cambiantes en cada momento, donde se están evaluando y se están accionando de manera, desde el segundo, desde el minuto que pasó el huracán. Muchos de los funcionarios no están aquí porque están, el ministro de Obras Públicas está en el territorio, el ministro de Agricultura también está en el territorio, el ministro de la Vivienda está aquí porque acaba de llegar, está el presidente del Consejo Unificado de las Edes, pero los directores de las Edes están en sus territorios, y obviamente está el general Méndez del COE, el ministro Paliza, administrativo, que lo hemos enviado hacia la parte del Nordeste en un comando conjunto desde Samaná, que anuncio también que mañana estaré desde las 10 de la mañana visitando la parte de Samaná y los, viendo los daños que hayan tenido y las soluciones ya que hemos llevado también desde el primer día. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, que también fue a la provincia de Atomayor y con el cual también le estamos dando seguimiento general. Ahí está el director de INAPA, que estaba fuera del país y cortó su viaje y está aquí presente para integrarse a su equipo también que están trabajando. Han habido cinco áreas especiales donde se han sufrido un daño especial en todo el este y también en otras partes del país, especialmente por el tema de las inundaciones. Esto es, las infraestructuras viales, ahí está trabajando el ministro de Obras Públicas. Pero para el momento le puedo decir ya que un 85% se ha restablecido en un 85% todo el tránsito en el este. Están los daños a las viviendas. Si bien el COE, según las informaciones que tiene, ha recogido daños por menos de 3.000 viviendas, desde el primer día materiales ya y equipo del Ministerio de la Vivienda están accionando en la provincia de la Alta Gracia y de otras instituciones también, tanto viviendas como el Plan Social de la Presidencia, están accionando en territorio. Claro, la gran cantidad de material está llegando entre esta noche, mañana y seguirá llegando el año, jueves y el viernes. Es bueno decir que entre los materiales que se están enviando a los territorios y los que se enviarán de aquí hasta el viernes, porque recuérdense que hay también, son procesos de emergencia, pero son procesos que están en compras y que tienen que seguir el proceso. Por eso, los planes son reconstruir unas 5.500 viviendas en el este del país y 2.800 viviendas en el nordeste del país. Hemos creado un protocolo para que estas viviendas, los materiales, sean aportados por el Gobierno, especialmente por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de la Presidencia y el Plan Social. Pero la reconstrucción se va a hacer en coordinación y con un protocolo definido por el COE, donde estarán en la dirección como institución líder, el MIBET, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, pero donde también van a participar la sociedad civil, por un lado, ahí estarán las juntas de vecinos, las iglesias y también la dirección técnica que hemos contactado ya para que se desplacen el fin de semana, y vamos a hablar de un plan especial el fin de semana, que se desplacen instituciones técnicas de instituciones como el CODIA, ACOPROVI y la Cámara de Construcción. Y los gobiernos locales, o sea, van a ser una coordinación tripartita de gobierno, sociedad civil, desde las juntas de vecinos hasta las sociedades especializadas, como el caso del CODIA, y los ayuntamientos. A los ayuntamientos, y así se va a coordinar en todo el territorio, en lo que llamamos el fin de semana, lo que llamaremos el fin de semana, una jornada de reconstrucción, donde el viernes estaremos ya y tendremos todos los materiales disponibles, y la ejecución en su, con este grupo tripartito, serán el sábado 24 y el domingo 25. Quiero decir que desde el mismo día del huracán se están reconstruyendo viviendas, pero eso será una jornada especial que haremos el fin de semana. Aparte de estas compras que estará haciendo el gobierno, también se le ha entregado hoy, yo le había prometido que iba a ser mañana y lo adelantamos hoy, casi 100 millones de pesos a la municipalidad, para que la municipalidad pueda contratar personal que ayude en las reconstrucciones de esos municipios afectados. Esa transferencia, repito, que habíamos prometido que iba a ser para mañana, ya se realizó en el día de hoy. Aparte de eso, donaciones las hemos entregado a la municipalidad también, para que ellos puedan, en un primer momento, ayudar a unos 500 techos, va a ser dos partidas de 500 techos cada uno. O sea que aparte de las 5.500 del este, de las 2.800 que se van a hacer, le estamos dando a discrecionalidad de la municipalidad, esa ayuda especial. Uno de los retos más grandes del pueblo dominicano es el tema de la energía eléctrica. Yo les quiero decir aquí que estamos sumamente agradecidos y orgullosos del trabajo que ha hecho el equipo de las sedes hasta el día de hoy. En la zona del nordeste, lo que es Edenorte, de las tres sedes, dos fueron afectadas especialmente. Fueron las tres afectadas, pero dos afectadas especialmente. Edenorte y Edenorte, especialmente en las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago de los Caballeros, con inundaciones, Samaná, hoy ya está restablecido el 90% de todo Edenorte. Quedan áreas muy especiales, como son la parte de las galeras, y también en la parte de la provincia de Samaná, tiene seis circuitos, todos están energizados, pero tenemos dos trifásicos y un monofásico sin energía. Y esto afecta a unos 1.738 clientes de las comunidades de Los Cacahuas, Arroyo Baril y Punta Gorda. El 90% ya de esa provincia tiene energía. Hay que informar, señores, que en las galeras y también en el Limón y en las terrenas, son distribuidoras privadas. Le estamos ayudando a esas pequeñas distribuidoras privadas para poder restablecer la energía. Los 10.000 clientes, hay 10.000 clientes de la compañía Luz y Fuerza que no tienen energía, esto es el 70% de sus usuarios, eso no es Edenorte, pero de todas maneras le estamos ayudando también. Y también le estamos ayudando para que la distribuidora de Limón restablezca su energía, que el 100% no la tiene. En el municipio de Las Galeras, en el distrito municipal de Las Galeras, perdón, del municipio de Samaná, fue uno de los sitios más afectados del país en términos de electricidad. 65 postes rotos y todavía no se ha podido restablecer solamente parcialmente la electricidad, pero están trabajando día y noche para hacerlo. En el caso del Este, el municipio más afectado fue, la provincia más afectada fue Higüey, y digo, La Altagracia, y el municipio más afectado fue el municipio de Higüey. De todas maneras, hoy, al finalizar, y en lo que estamos hablando, Higüey va a tener un 60% de su energía recuperada. Al finalizar de esta noche, hoy, La Romana tiene un 60% y va a tener un 80% al finalizar esta noche. Todavía falta llegar la luz a Miches, a San Rafael del Yugo, en Isibón, y esperamos mañana recuperar la electricidad ya. En la provincia de Alto Mayor, El Cebo y San Pedro de Macorís, ya tiene recuperado el 90% de la electricidad. Eso es, señoras y señores, un trabajo récord, trabajando 24 horas, porque ustedes, alguno de ustedes recorrió y pudo ver la situación en que estaban los postes eléctricos allá. Quiere decir que nos vamos a recuperar en el tiempo previsto. El sector agua, como ustedes sabían, había un millón 100 mil dominicanos, especialmente de diversas zonas del país, pero en su mayoría del este que tenían, lo había afectado la tormenta. Yo quiero dejar a Wellington, que tiene los números ya detallados de cómo está esa situación, pero sí quiero resaltar, aunque estamos hablando de agua potable, un caso especial que desarrolló este gobierno y por el cual los daños en Alto Mayor hoy son mucho menores, y es por el canal del río Maguá, que realizamos inmediatamente, llegamos al gobierno y que inauguramos hace unos meses. Y debido a ese canal que pudo sacar... El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón. La esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando el país se cerró, eso fue... Óigame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque mírenme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta Progresando con Solidaridad del canal Súperate, que de esta tarjeta obtuve mi gasto, mi compra y hasta a Bonolú. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que él vía Binadel hizo, son pocos que lo hacen, porque no hay cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. Coño, no entiendo cómo hay gente que tiene esa cachaza de hablar de hombres serios, sabiendo que son bandidos, porque Dani es un bandido. Una vez sobrevolamos juntos, Dani andaba con Gómez Díaz en su helicóptero y yo andaba en el mío, y nosotros nos encontramos en San Juan, en la finca de Eduardito, de Príncipe. ¿Sabes quién Eduardito, el que trabajaba conmigo? Sí, señor. Claro, y después Dani se quedó conmigo y sobrevolamos de ahí, de San Juan, bajamos a Lía Piña, él conmigo. Yo me recuerdo que yo iba ese día piloteando mi helicóptero, que él ni siquiera sabía que yo era piloto. Y me dijo, coño, me sorprendo, porque él ve que el capitán que trabajaba conmigo, que era piloto, se monta atrás y dice, ¿y quién es que va a ir? Yo soy yo que va a tripular, ¿qué pasa? Entonces él se sorprendió cuando me ve que entonces voy a Lía Piña, y de ahí entonces salgo de Lía Piña y bajo a Barahona. De Barahona fuimos a Jimaní para ver lo del lago Enriquillo cuando pasó la catáctrofe. Sí, señor. Y él, de encima de mi helicóptero, grabó todo eso. Entonces de ahí volví, regresé a la capital, yo mismo piloteando, y aterricé en el Hotel Santo Domingo, que ahí era que yo tenía, yo tenía una suya ahí, alquilada. Y ahí entré, y él entró, incluso a esa habitación, se lavó la cara, y en el carro mío, fue que yo lo mandé a su casa, con el chofer mío, y me quedé ahí en ese hotel, durmiendo, que andaba con una novia. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, para hablarle con exactitud, comando, 2002-2003, uno de esos dos años. Cuando usted estaba en el mundo del narcotráfico, todavía. Pero claro, 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 sí, señor. Él está montando una campaña de descrédito, asesinando mi moral, usándola usted, asesinando mi moral, para que crea pánico. Si usted quiere, te va a él y dígale, si él no almorzó conmigo en mi finca, en San Juan de la Maguana, si no se montó conmigo y sobrevolamos en mi helicóptero, en San Juan de la Maguana, viajando a Elia Piña y luego a Barahona, y de Barahona a Gimaní, de Gimaní a Santo Domingo. Usted tiene herramienta, dele, y yo estoy ahí, yo estoy aquí, a mí no se me aprieta el pecho. ¿Sabes qué no? Bueno, pues quiere hacer... Con gente fresca, así de doble moral, yo le saco el mocho. Él quiere hacerme daño. Y por usted lo hago, y por usted lo hago, Juan, por lo que sepa. Yo lo sé. Y solo demuestro. Él quiere hacerme daño con usted, porque yo lo que, como periodista, yo lo entrevisté. Además, cuando yo lo entrevisté a usted, ya usted no era narco, hermano, ya usted era un hombre retirado y que apulgó pena. Claro, claro, bien, señor. Y además, el hecho que yo lo entrevista a usted no significa que yo soy vocero de usted. Además, yo no soy vocero de nada, ni de Luis, que es el presidente, soy yo vocero. No, pregúntale a alguien, amigo de... Es más, comando, mire, denme un número de Estados Unidos para yo hacer una llamada, directamente como Eduardo, el príncipe. Porque creemos en el desarrollo de los pueblos y su gente, la Fundación Salvador Holguín da apertura a los cursos técnicos de electricidad, plomería, electrónica, reparación y fabricación de inversores totalmente gratis. Tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área. Ya no hay justificación. Si no eres profesional o no tienes una carrera técnica, esta es tu oportunidad. La Fundación Salvador Holguín te espera con las puertas abiertas en el Pino de Jabón. Inscríbete al 849-457-4226. George pasó y teníamos aproximadamente 10 años viviendo en la zona y nos mudamos en la misma semana porque la casa donde vivíamos fue destrozada por el ciclón. No teníamos agua en la casa, teníamos la tubería porque un vecino nos la prestó. Y era muy difícil para nosotros en crisis de agua no tener un agua directa. Una casa sin agua no se puede estar. El país ha cambiado. Esta gestión vinieron al barrio y nos pusieron el agua directamente en la tubería y ya nosotros tenemos agua. Podemos lavar cuando queramos, limpiar la casa cuando queramos sin necesidad de tener el agua medida. Sentí el cambio. Gracias por ver el video. 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 No, hace 22 años yo tuve ese silencio y yo me había hecho tres operaciones y ahora la última operación quedé botando una inspección y se me fue agrandando. y yo quería que me la cortaron la pierna porque ya no tenía exclusión. Y Salvador me dijo que me recibía eso que me la operaba que no tenía que ir coitarme. Es un agua con Michoacú. No, 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 no. No, 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 no. Yo no tenía gerbano o recursos para operarme y vaina, sí. Yo me decidí que me la cortaron la pierna para no estar embromando los médicos. No, no. Yo no tengo con qué pagar esa operación que me hizo valen millones en el peso y el presidente de la república dominicana también que participó en eso nada que la esperanza me quedó contento por esto que ya yo estoy operado ya yo sé que si no me pongo se me van a decir desarrueble no se me va a componer más las piernas pero muchas gracias al presidente de la república a luis miguel gutiérrez que fue el que comenzó este proceso a todo su equipo a todos ustedes por la forma que no han tratado aquí a goyo a gregorio voy como todo lo que decimos estamos muy agradecidos y ahorita en otro vídeo que hicimos que a salvador que siga haciendo este tipo de obra el de aquí del pino no conoce bien y agradecido dio que le bendiga y que le siga premiando este tipo de obra que para que siga haciendo este tipo de obra porque son las cosas que a dios le agradan porque que le da la mano al que menos puede el señor cada día lo levanta más que dios le bendiga que dios le de salud y se lo multiplique los que salúen en todo y una isla querida divina y hermosa donde los sueños se hacen realidad república dominicana te llevo por dentro sus playas te enamoran y por sus ríos corren la esperanza soy dominicana y que orgulloso me siento ser esta tierra es lo más grande para mí el esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido país número uno en la recuperación del turismo tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la república dominicana despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas es un trabajo en equipo un desafío que sólo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque sólo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades juntos podremos lograrlo esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente nos encaminamos a hacer el hub logístico de la región es un propósito donde ganamos todos pero sobre todo ganamos como país despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas y y y convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital la fundación salvador olguín trae totalmente gratis a tu provincia de jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos ya están abiertas las inscripciones llama ahora mismo al 8 49 457 42 26 fundación salvador olguín tecnología a tu alcance él es roberto hace tiempo tiene un dolor en la espalda que debería tratar pero se cree superman no es bueno ignorar los avisos del cuerpo prueba con ice blue su poderosa fórmula actúa aliviando el dolor en los músculos y articulaciones de manera casi instantánea para sentirte súper usa ice blue alivio rápido del dolor el pasado es corrupción e impunidad no mire para atrás el pasado es despilfarro e ineficiencia no mire para atrás el pasado es atraso y pobreza no mire para atrás el pasado es abuso de poder no mire para atrás mira para adelante no mire para atrás muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al partido revolucionario moderno y al pueblo dominicano muchas gracias regala una sonrisa muestra tu interior muestra la alegría de tu corazón estetic plus y ser feliz muestra lo que hay en ti tu sonrisa es la mejor ven conmigo estetic plus en la zona oriental 809-595-4604 y en la zona metropolitana 809-567-3636 estetic plus tu mejor sonrisa en las aguas del río magua del centro de alto mayor ustedes se recuerdan con una pequeña tormenta al llegar al gobierno lo que pasó allá eso no pasó en este momento debido a ese trabajo que hizo el INDRI con mucha eficiencia quiero que el director de INAPA Wellington nos explique la situación al día de hoy que hemos restablecido de ese millón 100 se ha restablecido ya a 400 mil dominicanos y dominicanas 400 mil hogares y que planificación la hacemos de aquí ya en una semana Wellington si inmediatamente se emitió la alarma la alerta meteorológica temprana el INAPA convocó su comité de emergencia por prevención se sacaron un total de más de 80 acueductos y afectó a más de un millón casi 200 mil personas al día de hoy como muy bien plantea el presidente de la república ya se han incluido al sistema más de 400 mil personas por ejemplo hoy entró el acueducto de Samaná que muy bien como resalta el presidente por un trabajo eficiente de las sedes y en coordinación con nosotros también entró el acueducto de la provincia de María Trinidad Sánchez específicamente el acueducto de Nagua y también el sistema de Higüey prácticamente esta noche estará totalmente restablecido para incluirse mañana igualmente el acueducto de acto mayor se está trabajando esta noche de manera que conforme a los trabajos que estamos realizando entendemos que de aquí al fin de semana y principio de semana tendremos el 100% del sistema restablecido de agua potable en todo el territorio nacional y evidentemente en esta zona que fue la más afectada ahora mismo tenemos 54 acueductos fuera tenemos más o menos 76 han entrado 22 y cada hora vamos actualizando el estatus de la entrada de los acueductos y repito de aquí al fin de semana entendemos que vamos a tener el 100% resuelto este es el informe del presidente muy bien quiero decir que también uno de los sectores donde se ha afectado bastante ha sido el sector agrícola especialmente el del este en reunión con el gabinete del sector agropecuario hemos hecho las siguientes medidas que estamos anunciando informando el día de hoy y que formalmente anunciará el ministro de agricultura y el banco agrícola mañana se va a reestructurar el pago de los préstamos vigentes todo esto es en los lugares afectados se va a reestructurar el pago de los préstamos vigentes con el banco agrícola con hasta siete años de plazo y a cero interés segundo se va a facilitar financiamiento a todos los productores afectados en adición para restablecer su cultivo a tasa cero tercero los productores con financiamiento de la banca múltiple se le va a ofrecer el traspaso de la cartera al banco agrícola a tasa cero eso es decir a los productores que tienen financiamiento con los bancos comerciales y muchos productores que tienen deudas informales y este es un modelo que utilizamos obviamente sin este evento pero que lo estamos haciendo en el plan San Juan y ahora lo vamos a extender a estas áreas afectadas por el huracán que tienen deudas informales le pedimos que se acerquen a las oficinas del banco agrícola para poder flexibilizar las condiciones y que puedan entonces recibir el apoyo financiero que necesitan tomando esas deudas informales y que puedan restablecer sus cultivos y crianzas estas son las medidas que está tomando el Ministerio de Agricultura aparte de eso también estas son ya las medidas más importantes pero es importante anunciar también que el Ministerio de Agricultura inmediatamente hizo de manera preventiva una limpieza y poda de canales de manera antes del huracán y ya también está trabajando conjuntamente con obras públicas en los caminos vecinales e interparcelarios está llevando material de siembra una parte importante del cacao que la zona esta es una importante producción de cacao pues el cacao mojado por el huracán solo en el seibo eran más de 40 mil quintales estamos ayudando y eso se está ayudando a sacarlo para acercarlo en otro lugar estas son las acciones pos huracán también nos estamos encargando conjuntamente con Inespre y el Ministerio de Agricultura la comercialización de los cultivos que se puedan salvar como el coco la yautía los plátanos el jengibre entre otros y también el café y el cacao de los lugares afectados en el caso del arroz que hay en las zonas del bajo yune eso es por las inundaciones también estamos dándole seguimiento día a día porque ya varios días después de la lluvia es que entonces suceden estas situaciones en el bajo yune y además de las medidas que nosotros anunciamos a la repito a la municipalidad se le entregaron hoy los 100 millones para para contratos de personal especial y se le está dando a través de FEDOMO materiales especiales a discreción además de todo lo que se le está otorgando desde el punto de vista digo desde el gobierno el plan social de la presidencia desde inmediatamente pasó el huracán está entregando raciones de comida conjuntamente con varias comidas varias cocinas móviles de los comedores económicos y eso van a seguir durante el tiempo que fuese necesario en esta en estos tiempos especiales también desde esta mañana están llegando llegaron ayer colchones y hoy están llegando colchones y enseres del hogar que están siendo distribuidos en diferentes lugares y se seguirán distribuyendo hasta el domingo en las zonas afectadas empezando por los municipios cabeceras también quiero anunciar que hay mucha gente que ha querido hacer donaciones los que quieran hacer donaciones a través del gobierno lo pueden hacer a través de la primera dama que está coordinando y estuvo hoy en la provincia de la romana las donaciones internacionales serán recibidas por el viceministerio de cooperación internacional del ministerio de economía planificación y desarrollo y las acciones también especiales que se están desarrollando desde inmediatamente pasó el huracán con el ministerio de salud todo un equipo de salud del ministerio de salud está en cada una con sus directores de los departamentos regionales están atendiendo los casos especiales en el caso incluso de la provincia de la alta gracia se instalaron hospitales móviles frente a la basílica de Higüey y estamos también atendiendo y llevando medicina extra a todos los hospitales de la región y hay un monitoreo constante para atender enfermedades pos huracán que con la experiencia que hay en este aspecto el ministerio de defensa conjuntamente con la policía nacional sigue las labores de fortalecimiento de la seguridad que se ha ido mejorando con el reabastecimiento de la energía eléctrica este repito este fin de semana todos todos estos trabajos y de reparaciones de casas de atenciones siguen realizándose en los lugares de mayor urgencia pero el fin de semana repito tendremos una jornada especial de reconstrucción con un grupo tripartito y quiero repetir esto para que todas las comunidades se integren al ayuntamiento la sociedad civil desde las juntas de vecinos y también se incorporará el CODIA y ACOPROVI y el gobierno con la asistencia técnica y la entrega de los materiales para cada uno de los municipios del país y de todas estas instituciones el gobierno está designando un coordinador que es un funcionario debe ser un funcionario de gobierno para que coordine todas las acciones de todas las instituciones gubernamentales se ha hecho una extraordinaria recuperación en apenas unas ni siquiera 48 horas que pasó el huracán y las lluvias continuaremos hasta recuperar totalmente y lo antes posible todos los daños causados en todas las áreas que mencionamos quiero especialmente dar el agradecimiento en nombre del gobierno y del pueblo dominicano a todo el personal del COE representado aquí por el general de la defensa civil que salvó vidas que estuvieron en las calles ustedes los veían con su t-shirt mamen y que arriesgando sus vidas salvaron vidas hay que darle y lo haré en su momento un agradecimiento especial a todos esos muchachos y muchachas que con sólo la pasión de servir a su país han hecho ese trabajo y quiero dar ese reconocimiento hoy y después lo haré formalmente más adelante cualquier pregunta estamos a la mayor disposición de responder de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Buenas noches Presidente también a los ministros y directores Francis Zabala de CDN Ministro ya con esa evaluación y con este levantamiento que se ha hecho de las pérdidas causadas por este huracán es un estimado de cuánto asciende la pérdida causada por este huracán y sobre todo, más o menos un estimado también, de cuánto invertirá el gobierno para la reconstrucción de esa parte de la región del país. Miren, qué bueno que tú me... Gracias por la pregunta, porque me recuerda algo que debí informar. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está implementando ya la Auditoría General de los Daños con todas las instituciones, incluso está siendo el modelo más avanzado que se utiliza ya a nivel internacional en este aspecto. Yo espero, y en comunicación con el Ministro Pabeliza, tener unos datos estimados para el lunes. Tú sabes que todavía cuando vemos la parte de agricultura, los daños, y todavía el lunes serán estimados. Pero van a ser cuantiosos. Mientras tanto, nosotros estamos a través de la Dirección de Presupuestos y con la coordinación del Ministerio de Hacienda, haciendo los ajustes financieros adecuados para que no falte dinero para ninguna de estas recuperaciones y reconstrucciones. Pero les puedo adelantar que serán cuantiosos en lo que tiene que ver con la agricultura, serán cuantiosos en lo que tiene que ver con las infraestructuras viales, serán cuantiosos en lo que tiene que ver con la reconstrucción de vivienda, serán cuantiosos con lo que tiene que ver con la reconstrucción de energía eléctrica, y serán también importantes con lo que tiene que ver con la recuperación del sector de agua potable. Y también, una de las evaluaciones que estamos haciendo son los canales, también en el caso del INDRI, algunos canales que fueron afectados. Repito, para eso ya el Ministerio de Hacienda ha identificado varias fuentes para proceder en ese sentido. José Miguel. Pero hasta ahora el Gobierno tiene las suficientes cuentas especiales y reservas que nos puede ayudar a resolver y a ir atendiendo estas urgencias. Buenas noches, José Miguel de la Rosa, periódico El Día. Presidente, sobre los recursos destinados para los ayuntamientos, que son más de 60 territorios, de los cuales más de 40 son distritos municipales, me gustaría saber cómo serán distribuidos los recursos, si en proporción a los daños que han tenido esos territorios, en proporción a la cantidad de habitantes, o en proporción al tamaño de esos territorios. Una combinación de los tres. Una combinación de la cantidad de habitantes, del tamaño, porque tú sabes que a veces son distritos en términos pequeños, en términos de habitantes, pero extensos en términos de territorio, y en cuanto a los daños. El Ministro de la Presidencia puede informarle, darle una lista de cómo fueron distribuidos. y fueron distribuidos a los municipios y a los distritos municipales. Julio Caraballo. Gracias. Julio Caraballo, de Noticias de su Mundo. Presidente, sigo en el tema económico, y le pregunto si en el presupuesto complementario que está en el Congreso, podría mandarse una adenda para todos estos recursos que se están agotando, podrían redirigirse a esas catástrofes, a esos lugares afectados. Y, por otro lado, si todo esto que ha sido afectado no podría afectar el desempeño económico que viene en conjunto con la crisis que hay entre Rusia y Ucrania. A mediados del día de mañana ya tendremos informes y recomendaciones del Ministerio de Hacienda para saber cómo vamos a actuar. Nosotros tenemos varias vías de buscar los fondos y ellos ya determinarán si lo pueden hacer a través del presupuesto complementario o por qué vía pueden hacerlo. Todavía está esa posibilidad de hacer algo sobre el presupuesto complementario porque, como quiera cualquier, hay fondos especializados del BID para desastres que son de unos 200 millones de dólares que están preaprobados por el Congreso y hay también otros fondos disponibles que, repito, estamos viendo cuál sería la mejor manera de hacerlo. En cuanto a la parte económica, evidentemente que afecta, porque afecta a la población y especialmente del Este, pero por eso estamos actuando tan rápido y podemos actuar rápido porque podemos adelantar ya las partidas del presupuesto y que en el reformulado lo podamos cubrir más adelante. O sea, las partidas que se iban a utilizar en los próximos meses podemos utilizarlas ahora con permiso del presupuesto y después que se puedan restaurar, restablecer con el presupuesto complementario. Lo que sí no nos vamos a parar para que lleguemos a la normalización lo antes posible. En el caso del turismo, en la zona del Este, que es una de las, como tú sabes, la locomotora de esa región y de parte de la economía del país, prácticamente solamente hay tres hoteles que están fuera de, perdón, cuatro hoteles que están fuera de servicio. Hay algunos que se entrarán en las próximas semanas, hay algunos que durarán unos tres o cuatro meses. Pero en el día de hoy, el aeropuerto de Punta Cana recibió, perdón, en el día de ayer, el aeropuerto de Punta Cana recibió más turistas que ese mismo día del año 2018. O sea que en cuanto a la parte del turismo, no está siendo afectado y hemos logrado normalizar prácticamente de manera total y los protocolos de prevención que se hicieron entre la defensa civil, la asociación de hoteles, el Ministerio de Turismo, pues se cumplieron totalmente y gracias a Dios, ustedes han visto que no hemos tenido situaciones en los hoteles. Buenas noches, señor Presidente, y a todo el equipo que le acompaña. Yo soy Logan Jiménez de La Voz sin Censura. Quiero darle la gracia por el trabajo que está realizando el equipo del gobierno encabezado por usted a favor del pueblo dominicano. Mi pregunta concerniente es que hay muchos pequeños comerciantes en la zona este que fueron afectados de manera directa. Me gustaría saber si hay algún incentivo, algún plan mediante pequeños préstamos o bonos para que ellos se puedan restablecer. Muchísimas gracias. Se está haciendo un levantamiento las gobernaciones y el personal del MEPID se va a desplazar a partir de, me parece que desde el viernes, a evaluar esos daños y conjuntamente con el PROMIPIME y la ventanilla de financiamiento del Banco de Reservas, lo mismo que estamos haciendo en el Banco Agrícola, se hará también con el sector micro, de los microempresarios y de los mini empresarios en esa región. O sea que también nadie se va a quedar atrás. Vamos a atender a todas y cada uno de los sectores afectados. Buenas noches, señor presidente. Miguel Morillo, de Cuentas Claras Digital. Presidente, en el sector La Lomita de Samaná, en el sector La Lomita de Samaná, dicen sus habitantes que aún todavía no ha llegado la ayuda. Esa es la primera pregunta. La segunda es, presidente, mientras el ciclón Fiona azotaba al país en la región este y otros lugares, el expresidente Leonel Fernández se encontraba celebrando junto al Jeffrey en la ciudad de Nueva York, celebrando su triunfo del 24. ¿Qué le pareció a ello, presidente? Mira, yo no voy a hablar de temas políticos en este momento. Sobre... Es muy posible que en algunas secciones obviamente no haya llegado todavía porque no se puede llegar. Y en algunos casos hasta era difícil de llegar. Lo que sí, usted puede estar seguro, que en ningún momento de la historia dominicana se había actuado tan rápido como se ha actuado ahora. Y ayer estaba el ministro administrativo de la presidencia en Samaná y visitó también prácticamente toda la provincia de Samaná y todos los distritos. Y todos los distritos. Y él no fue... Y es bueno que explique a todos los lugares que fue y no fue con los camiones ni con vacíos, sino que fue lleno de material. Es bueno que usted explique. En la provincia de Samaná solamente todos los municipios que visitaste ayer. Muchas gracias, presidente. En coordinación y en compañía del ministro de Interior y Policía, Chú Vázquez, del director ejecutivo de Denorte, del presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, la gente de la Cruz, así como del pastor Díaz Octasio, en el día de ayer visitamos todos los municipios y todos los distritos municipales de la provincia de Samaná, sin excepción de ninguno. Entre el día de ayer y el día de hoy se han distribuido en Samaná, y por cierto se complementará mañana, coincidiendo con la visita del presidente Abinader, unas siete patanas de zinc contentiva de 70 mil planchas con sus respectivas maderas para arreglar la mayor cantidad de techos posibles. Se han distribuido cerca de 6 mil raciones alimenticias y se han colocado tres cocinas móviles en los tres municipios que componen la provincia de comedores económicos con capacidad de distribuir 16 mil raciones por día. Adicionalmente a esto, también se... El dominicano, cuando quiere fue, lucha como nadie para progresar en su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores Si me das la mano... Le dimos pa' ya y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué nos jodemos? Bueno, vacunense ustedes porque yo no... Súdeme la música. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda. Porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ok, dale. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos, libertad. Vacúnate. Refuérzate. Ya. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corren la esperanza. Soy dominicana y yo soy yo, soy de cientos. El pasado es corrupción e impunidad. No mire para atrás. El pasado es de pilfarro e ineficiencia. No mire para atrás. El pasado es atraso y pobreza. No mire para atrás. El pasado es abuso de poder. No mire para atrás. Mira para adelante. No mire para atrás. Muchas gracias a todos y a todas. Y que Dios bendiga al partido revolucionario, moderno y al pueblo dominicano. Muchas gracias. Tengo 56 años viviendo en la canela. Ya me siento canelera. La pandemia ha hecho que se han retrasado muchas cosas. Yo siempre estoy bien y tranquila aquí en mi casa. Que me dieran el título de mi casa significa muchas cosas. El día que yo agarré ese título, que me lo entregó el presidente en mi mano, yo recibí muchas bendiciones. Como que renací de nuevo porque teníamos 55 años aquí esperando ese título de nuestra propiedad y nunca nos llegaba. Me sentí muy segura y muy satisfecha. Y con título, yo soy la reina de la canela. 16.000 raciones por día. Adicionalmente a esto, también se han llevado camiones de agua para tomar, porque en algunas localidades el preciado líquido no ha estado disponible. En el día de mañana también distribuiremos en la provincia de Samaná dos furgones con enseres de hogar, porque hay muchas casas en las que se vieron afectados sobre todo sus colchones y algunos espacios, y colchonetas para niños en algunos espacios específicos de la provincia de Samaná. También se le aportó, se le aportará en el día de mañana a la famosa iglesia San Peter de Samaná, 2.900.000 pesos para la reparación completa de su techado. Saben ustedes que es la famosa church, la churcha de Samaná, que tiene 198 años de haber sido construida y que pertenece a la iglesia evangélica dominicana. También se entregarán el día de mañana, señor presidente, una ambulancia para el hospital de Samaná, para poder ayudar a complementar los servicios que se proveen de allí y para poder ayudar con los traslados a diferentes localidades de la provincia de Samaná. De igual forma, como las demás provincias, se le han proporcionado los recursos de los ayuntamientos para la contratación de equipo, contratación de personal y limpieza de las diferentes localidades y para permitir el desplazamiento en toda la provincia. Casi toda la provincia de Samaná está hoy, es posible su tránsito. Hay algunas localidades rurales que tienen alguna dificultad, pero en sentido general todas las vidas han sido restablecidas. Y tenemos brigadas desde las 8 de la mañana del día de ayer, desde Norte y sus contratistas, restableciendo el servicio eléctrico en toda la provincia de Samaná, incluyendo ayuda a las compañías contratistas, tanto del limón como de las galeras y las terrenas, para que puedan ellos también abastecer rápidamente de energía eléctrica a esas poblaciones cuya comercialización está en manos de empresas privadas. Entiéndase, hemos hecho diferentes esfuerzos multidimensionales en la provincia de Samaná para poder atenderlo, así como también anunciamos que en el día de mañana también en el municipio de Sánchez estará el Ministerio de Salud Pública en una jornada de salud para complementar los esfuerzos de índole social que se está haciendo en toda la provincia de Samaná. Es un gran esfuerzo, pero no es fácil llegar a cada rincón de forma simultánea, lo iremos haciendo. Y ya enviamos, por cierto, a esa propia localidad en vista de que algunos comunitarios nos han llamado para que de igual manera estén pudiendo dar una mano a mí, allí en Los Cacaos, así como también en El Francés, que son comunidades donde de forma directa nos han contactado. Buenas noches, Solán Gisoto, Canal 4. Estamos en vivo para Central Noticias. La pregunta es, ¿alrededor de cuántas viviendas fueron afectadas tras el paso de Fiona? Sí, al iniciar mi presentación dije que el COE le habían informado de menos de 3.000 viviendas que se habían destruido. Sin embargo, ustedes saben que a medida que pasa el tiempo, pues van aumentando y llega la información de las zonas rurales. Y por eso, y repito, tenemos previsto ya, y si hay que hacer más, vamos a hacer más, pero tenemos previsto reconstruir 5.500 viviendas en el este y 2.800 en el norte. Aparte de eso, le estamos otorgando materiales a los ayuntamientos para 500 techos. Reconstrucción de techos, que es lo que realmente afecta más. Claro, hay alguna vivienda de estas que hay que reconstruirla en un 100% y hay otra que hay que reconstruirla en un 20% y uno establece ahí un averaje, un promedio. Pero esas son las proyecciones que nosotros tenemos y repito, esto se va a hacer con una, se le está mandando un protocolo a las gobernadoras para que se actúen a través de esta coordinación tripartita. El general Méndez quiere informar sobre una donación también que un grupo importante del país le ha prometido al COE. Muchísimas gracias, señor Presidente. Antes de pasar a ese tema de la donación, sí me gustaría, con la venia suya, señor Presidente, pues hacer algún tipo de aclaración o acotación. Como ustedes bien saben, ya tengo al frente del Centro de Operaciones de Emergencia casi 18 años y puedo, tengo la certeza de que este gobierno se ha articulado como ningún otro para la respuesta que se ha organizado. Primero, desde las informaciones que se sirvieron desde el jueves pasado para alertar a la población. Luego vimos a un Presidente de la República trasladarse al Centro de Operaciones de Emergencia para de manera personal ordenar y orquestar todo lo que sería la respuesta post-evento. Hemos visto que en fracciones de horas se ha empezado una recuperación temprana con relación a este evento. En el día de hoy pudimos mandar a la isla Saona alimentación, comunicación satelital para una 250 familias afectadas. Es decir, todas las instituciones que forman parte de su gobierno, señor Presidente, han actuado con celeridad, con prontitud, con listeza operacional y para nadie es un secreto de que es parte de su éxito. En el caso de la donación que usted señala, el Banco Popular, el señor Mármol, antes de iniciar la rueda de prensa me llamó desde París, ellos están allá, y está donando al Centro de Operaciones de Emergencia y las instituciones que lo conforman unos 50 millones de pesos para las familias afectadas. Es una suma bastante importante y que sin lugar a duda ellos señalaron que confían en el Centro de Operaciones de Emergencia y que esos insumos que van a donar a través de nosotros, pues, van a llegar a esas familias necesitadas. Muchas gracias, señor Presidente. Yo quiero... Perdón. Muchas gracias, General. Y gracias también al Grupo Popular por esa donación que vamos a definir también cómo la utilizamos. Yo quiero informar que al mediodía de hoy los comedores económicos habían entregado 85.386 raciones de comida calientes desde el lunes hasta el mediodía de hoy, desde el lunes hasta el mediodía de hoy. Y ustedes saben que el lunes es el huracán, o sea que fue el lunes desde la tarde, la tarde-noche, 85.386 comidas calientes. Y el plan social de la presidencia, desde el lunes al mediodía de hoy, había entregado un poco más de 130.000 raciones alimenticias frías, o sea, infundas. Y eso continuará según la necesidad de cada una de esas poblaciones. No, incluye la cocina. Quiero también informar, porque además de las sedes, había invitado al ingeniero Martín Roble de la empresa de transmisión eléctrica, pero él está en el territorio. Y como resumen, quiero informar lo siguiente, que también este ha sido un récord en términos de la recuperación. El Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica, ustedes saben que una cosa es la transmisión alta y después está la distribución. En la transmisión, sufrió durante la tormenta 21 líneas en averías, ubicadas en la región este y nordeste del país. De estas, el 82%, o sea, 17 de las líneas, fue en el nivel de 69 KB. Y el 18%, o sea, 4, fueron a nivel de los 138 KB. En menos de 72 horas ya se han energizado, es decir, se han corregido las fallas de 20. O sea, de 21 ya se han corregido 20. Y queda solo por arreglar, recuperar la de 69 KB, que va desde la Romana hasta el cruce del Pintao. Que por eso ustedes vieron que la Romana es de las que menos, tiene una recuperación igual a la de la provincia de la Alta Gracia. Y ellos están planificando que será normalizada antes de la medianoche de hoy. Y esos muchachos, tanto de las sedes como de la empresa de transmisión, lloviendo, bajo lluvia, bajo condiciones diferentes, estaban ahí atendiendo y corrigiendo para llevar la energía cuanto antes. Perdón. Sí. Buenas noches, presidente Juan Francisco Herrera, de Canal 27 RNN. Me gustaría saber, desde que asumió el mandato, vimos que tuvo que enfrentar la crisis post-pandemia del COVID-19. También la situación de Ucrania y Rusia. Entonces, me gustaría saber cuál es el impacto que ha tenido directamente este huracán, principalmente para usted. Y si esto nos va a traer algún retraso en el ritmo que ya estaba, bueno, logrando el país. Este es un país de gente muy resiliente, muy trabajadora y que tiene una inmensa capacidad de recuperación y rápido. Y conjuntamente con la coordinación y el trabajo que ha hecho este gobierno, ustedes pueden estar seguros de que si bien va a tener un costo importante, nos vamos a recuperar rápido y vamos a tratar de normalizar la economía lo antes posible. Hoy, por ejemplo, que estaba previsto el inicio del año escolar, empezó el inicio del año escolar con la excepción de las escuelas y las liceos afectados en la región este o nordeste del país. Muchas personas pidieron que se pudiese posponer, nosotros dijimos que no, que había que empezar el año escolar y vamos a ir caminando hacia la normalización total ya de nuestra economía y del desarrollo de las actividades del país. Presidente, Javier Flores, del Disting Diario. Volviendo al tema de los recursos entregados a la Municipalidad de las Demarcaciones Afectadas, ¿cómo se va a supervisar, cómo el gobierno se va a asegurar de que esos recursos se van a utilizar con la finalidad con la que fue despachada? Presidente, el Ministerio Administrativo de la Presidencia constantemente le da recursos y aportes a los ayuntamientos para obras determinadas. Lo hemos hecho como nunca antes lo había hecho ningún gobierno, aportando a los ayuntamientos para obras desde funerarias, parques, aceras y contenes. Y entonces hay un procedimiento que un equipo especial de auditoría ya está trabajando con los ayuntamientos, se ha ido perfeccionando y mejorando y de esa misma manera lo vamos a auditar esos fondos, como tiene que ser. Además que yo quiero, es importante que en esta situación de emergencia, que no lo digo por los ayuntamientos, lo digo yo en términos generales, hay que actuar con todavía mucho mayor transparencia, honestidad, obviamente con la rapidez que requieren las circunstancias, pero hay que actuar con transparencia, con honestidad y con ética. Es inaceptable en un momento de emergencia como este que nadie se aproveche del dinero del pueblo y eso no lo vamos a permitir nunca. El que afecte los bienes del gobierno en un momento como este va a ser también sometido de emergencia. Y decir, presidente, que esos recursos se han entregado a todos los ayuntamientos de las provincias, de las ocho provincias afectadas, sin importar banderías políticas ni el partido al que pertenezca el alcalde, en igualdad de condiciones y bajo las mismas reglas y bajo la misma filosofía. Este es un momento que debe unir al pueblo dominicano y que se aciona un elemento en el que en su peor momento haga que el país sea más resiliente, más fuerte y más unido. ¿Concluimos, señor presidente? Sí, muchas gracias. De esta manera, señoras y señores, concluimos la sesión de preguntas y respuestas y en esta terminada, esta rueda de prensa para pasar balance de las acciones realizadas por el gobierno de la República Dominicana a las provincias afectadas por el huracán Fiona. Agradecido de todos los presentes por habernos apoyado acá, de manera especial a la prensa nacional. Muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Nos fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de la Vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar llenos de alegría el himno de Violeta Parra, gracias a la vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. La pandemia fue algo muy monstruoso. Estábamos en la casa y no llegaba el sustento, no había podido trabajar ni nada. Todo el mundo estaba un poco asustado porque no esperábamos esta pandemia. Uno no podía salir a trabajar, esperando que lo que llegara uno, desembolverse con eso. Mi proceso fue por vía de Súperate. Ellos nos llamaron, me inscribí, me gustó el proyecto y acepté. Fue una cosa rápida porque no teníamos experiencia en esto. Yo creo que mi vida va a cambiar para superarme. Mi vida ha cambiado totalmente porque ya yo no tengo el temor de que no voy a llevar el sustento de mis hijos a mi casa. Está cambiando mi vida. Capaces, apasionadas, creativas, consistentes, extrovertidas. La mujer actual es dinámica y necesita sentirse segura y protegida. Lemisol Soft es un aliado cuya suave fórmula con aloe manzanilla mantiene la limpieza y frescura de su zona íntima con un pH balanceado. Lemisol Soft, siéntete limpia, fresca y protegida. La mujer actual es un aliado cuya suave. La mujer actual es un aliado cuya suave. ¿Por qué? Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ok, dale. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos, libertad. Vacúnate. Refuérzate. Ya. La mujer actual es un aliado con una meta. El Yo Abag Bon ¿Qué es Gregorio? No, hace 22 años yo tuve ese silencio y yo me había hecho 3 operaciones y ahora la última operación quedé botando una inspección, una inspección y se me fue agrandando y yo quería que me la cortaran los pies en cuenta, ya no tenía solución. Y se me dio y me dijo que me recibía eso, me la operaba que no tenía que coitarme. Es una huevo, me chocó. No, me pagaron así que ya yo no tenía recursos para operarme y vainas, sí. Yo me decidí que me la cortaran las piernas para no estaría embromando los médicos. No, no, yo no tengo con qué pagar esa causa y esa operación que me dice valen millones de pesos. Y el presidente de la República Dominicana también que participó en eso. No, la esperanza es que estoy contento por eso, que ya yo estoy operado, ya yo sé que si no me pongo a ser y vamos a decir desarreglo, no se me va a componer más las piernas. Pero la verdad es que fue este problema ya. No, yo le digo muchas gracias al presidente y a Salvador Orguín, que me siento bien agradecido por la operación que ellos me mandaron hacer. Eso es cuanto todo. Le damos las gracias a Salvador Orguín, al presidente de la República, a Luis Miguel Gutiérrez, que fue el que comenzó este proceso, a todo su equipo, a todos ustedes, por la forma que nos han tratado aquí a Goyo, a Gregorio, Goyo como todos le decimos. Estamos muy agradecidos, ahorita en otro video que hicimos, que a Salvador que siga haciendo este tipo de obra. Él es de aquí del Pino, nos conoce bien y agradecido. Dios que le bendiga y que le siga premiando este tipo de obra. Que para que siga haciendo este tipo de obra, porque son las cosas que a Dios le agradan. Porque que le da la mano al que menos puede, el Señor cada día lo levanta más. Que Dios le bendiga, que Dios le dé salud. Y se lo multiplique, que salúen en todo. Regala una sonrisa, muestra tu interior, muestra la alegría de tu corazón. Y sé feliz, muestra lo que hay en ti. Tu sonrisa es la mejor, ven conmigo. En la zona oriental, 809-595-4604 y en la zona metropolitana, 809-567-3636. Estetic Plus, tu mejor sonrisa. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. En la República Dominicana y el mundo, siguen el periódico Sin Cortapisa. Vi que por una mujer bombera se salvaron dos niños. Entonces ahí empezó el yo querer ser bombera. Yo soy de la que digo que eso no se toma de que de la noche a la mañana, sino que uno nace con ese don de querer ayudar. La casa estaba en una situación fea, que no se la deseamos a nadie. No tenía no baño, los cines estaban de un lado despegado, todas las tablas. La mayoría de todos estaban en el suelo. Me llamaron de mi vet y me dijeron que me iban a hacer mi hogar. Ahí empezó mi felicidad, ahí empezó todo. Cuando yo vi que ellos llegaron y vinieron y empezaron a medir y eso, yo nunca me imaginaba que yo iba a tener mi hogar así. Dios nunca llega tarde, Dios llega cuando tiene que llegar. Porque creemos en el desarrollo de los pueblos y su gente, la Fundación Salvador Holguín da apertura a los cursos técnicos de electricidad, plomería, electrónica, reparación y fabricación de inversores totalmente gratis. Tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área. Ya no hay justificación. Si no eres profesional o no tienes una carrera técnica, esta es tu oportunidad. La Fundación Salvador Holguín te espera con las puertas abiertas en el Pino de Acabón. Inscríbete al 849-457-4226. ¡Gracias! Gracias por ver el video.